La gente que está tomando allá por cajas, llora, y está suena, 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 suena Y esto va, para todas las niñas bonitas, ¿dónde están las chicas solteras? Y la palma se ríe, eso, y la palma se ríe, eso, y la palma que suene, eso Subte bien, a tu corazón, con cariño Y eso, nina, de una huequita, sí, y otra huequita, sí, y otra huequita, sí, y otra huequita, sí, y otra huequita, sí Nueva chiquita, hueva chiquitita, hueva chiquita, hueva, hueva chiquita, hueva Nuestro amor, qué bonita, nuestra historia de amor Nos conocimos, para ir a amor, enamorados, ilusionándonos De repente, al separarnos, de tu cariño No supe nada, de tu destino, que me ha tocado Y a tu cariño, yo me perdí No pienso, no pienso que te olvido Mi niña, tu vida Mi amor, por ti yo, que águila Si sabes, que yo te amo Que vive mi amor primero No pierdes esperanzas De encontrarte mi amorcito Eso, eso, eso ¡Sí! ¡Déjate, castre! ¡Cómo lo baila, castre! ¡Salud! Y la palma se ríe, que suene, que suene La palma se ríe Siempre te alace mi corazón Mi niña bonita ¡Ay! ¡Siempre por el siempre! ¡Consorcio Luchito Medor! ¡Allá en Juanoco! Y la mano se ríe ¡Eso! Y la palma se ríe ¡Eso! Y la mano se ríe ¡Eso! Con el sueño de APA Studios Jujito Pozo Y una vueltita sin suerte Y otra vueltita sin suerte Y una vueltita sin suerte Toma chiquita Toma Toma chiquitita Toma Toma chiquita Toma Jujito Nuestro amor Que bonita Nuestra historia de amor Nos conocimos Para ir de amor Enamorados Ilusionándonos De repente al separarnos de tu cariño No supe nada entre el destino que me ha tocado Que a tu cariño ya me he perdido No pienses que te he olvidado Mi niña, mi niña, mi amor por ti no ha cambiado Te juro, mi vida Y sabes que yo te amo Me viste mi amor primero No pierdo las esperanzas De encontrar de ti mi amorcito No pierdo las esperanzas ¡Eso! 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 ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! Pero la gente ama producciones Por todo el Perú ¡Eso! 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 ¡Legite, ya y pásale! ¡Tú vas a ver! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Logando! Me estoy tomando ahí mis lágrimas de amor ¡Llegué! En una copa llenecita de licor Estoy mezclando en esta copa el dolor Y el sufrimiento que me hiciste todo al pasar Si yo me brago ahí para olvidar A ese amor que me ha apagado por un mar En cada lágrima que estoy derramando Y arruplicar lo que me hiciste todo sufrir ¡Sí! ¡Así! ¡Así de amor! ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Taloso! ¡Sonidos castañeras! ¡Lo mejor! No puedo más contener mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Si es mi destino así que no puedo hacer Si yo me brago ahí para olvidar A ese amor que me ha apagado por un mar En cada lágrima que me ha apagado por un mar ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 La palma se ríe, la palma se ríe, la palma que suene, la palma que suene, el amor río ¡Libertamos! Estoy tomando ahí mis lágrimas de amor, en una copa llena de cita de licor Estoy mezclando en esta copa el mi amor, y el sufrimiento que necesito por pasar Sigo vendiendo ahí para olvidar, a ese amor que me ha apagado como un mar Y cada lágrima que estoy derramando, se ha reflejado que me hiciste tu sentir No puedo más contener mi sufrimiento, siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor, si es mi destino así que le puedo hacer Si yo me traigo a él para olvidar, a ese amor que me ha apagado como un mar Y cada lágrima que estoy derramando, se ha reflejado lo que me hiciste tu sentir Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto, mis ojitos se cansaron de tanto, de tanto, llanto Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto, de tanto, de tanto, llanto Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto, mis ojitos se cansaron de tanto, de tanto, llanto Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto, de tanto, de tanto, de tanto, llanto De tanto, de tanto, llanto, llanto ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonita canción es!